Hola a todos y bienvenidos a quiero ser médico. En el vídeo de hoy la primera parte de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es un tipo básico de tejido que proporciona la estructura general, soporte físico y metabólico, resistencia mecánica y rellena espacios. Este tejido presenta básicamente tres componentes. El colágeno confiere resistencia a la tracción y al estiramiento. La elastina aporta elasticidad ya que se puede estirar un 150% y la sustancia fundamental compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas de adhesión, lo que le permite aportar volumen. En el tejido conjuntivo se pueden encontrar células, principalmente fibroblastos, que se encargan de la producción de los componentes mencionados. Entre las células hay una gran cantidad de sustancia intercelular, vasos sanguíneos y linfáticos. Además, hay que destacar que las células no descansan sobre una membrana basada. El tejido conjuntivo presenta células mesenquimales en el periodo embrionario y fibroblastos, fibrocitos, mastocitos, macrófagos y células plasmáticas en un individuo adulto. Se verá que pueden aparecer otras células en el tejido conjuntivo. En otros apartados se explicarán tipos especiales de tejido conjuntivo que presentarán otras células, como los adipocitos. Las células se pueden clasificar en permanentes, si residen siempre en el tejido, o transitorias, que incluyen las células que emigran hacia el tejido ante estímulos concretos. El mesenquima es el tejido embrionario del que derivan todos los tejidos conjuntivos. Las células mesenquimales son fusiformes y presentan prolongaciones mediante las que se unen a otras células fusiformes. El mesenquima presenta reticulina y colágeno, pero en pequeña cantidad. No es raro ver mitosis en este tejido, ya que las células se dividen mucho. En la imagen se puede observar las células fusiformes. Los fibroblastos son células alargadas, jóvenes y activas que presentan abundante retículo endoplásmico rugoso y complejo de Golgi. Su función es sintetizar todos los elementos del tejido conjuntivo. Cuando la célula se vuelve adulta, se convierte en un fibrocito. Pierde la mayoría de organelas y deja de producir componentes de la matriz extracelular. Se pueden reconocer porque presentan un núcleo alargado en dirección a las fibras de colágeno. Existen unas células muy parecidas, llamadas miofibroblastos, que presentan actina de músculo liso con proteínas motoras asociadas. Los mastocitos son células que intervienen en fenómenos inflamatorios, anafilápticos y alérgicos. Poseen muchos gránulos con histamina y heparina, principalmente, que presentan metacromasia ante tintes como el azul de toluidina. Son células relativamente grandes y con pocas organelas, a pesar de su intensa producción de gránulos. Cuando los receptores presentes en esta célula se unen a la inmunoglobulina E unida a un antígeno, se produce exocitosis de sus gránulos. La histamina aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos y provoca plurito, así como contracción del músculo liso de las vías aéreas. La heparina es una sustancia anticoagulante. También libera factores quimiotácticos, pareosinófilos y neutrófilos, que los atraen hacia el sitio de la inflamación. La primera imagen muestra gránulos metacromáticos en el citoplasma de un mastocito. Estos gránulos se pueden verificar con el microscopio electrónico de transmisión. Los macrófagos, también llamados histiocitos, son células fagocitarias que derivan de unas células sanguíneas llamadas monocitos. Estas células emiten pseudópodos en consecuencia de estímulos quimiotácticos que le permiten llegar hacia el elemento a fagocitar e internalizarlo. En su citoplasma son abundantes los lisosomas, que se unen al fagosoma, es decir, a la vesícula endocitada por fagocitosis, para proceder a la digestión del contenido. Aunque ésta sea su principal función, también presentan en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 que les permiten interactuar con los linfocitos T cooperadores, también llamados CD4 positivos, desencadenando así una respuesta inmunitaria. Por tanto, pertenecen al grupo de células presentadoras de antígenos. Varios macrófagos se pueden unir formando células gigantes. Al microscopio electrónico de transmisión presentan un aspecto sucio, es decir, bastantes vesículas en su citoplasma y una membrana bastante irregular. Mediante inmunohistoquímica se pueden marcar las anteriores células de forma precisa. Anticuerpos dirigidos contra la bimentina marcan las células mesenquimales y fibroblastos. La miosina de músculo liso, cadena pesada, marca los miofibroblastos. MCT marca los mastocitos y CD68 los macrófagos. Dentro del grupo de células transitorias se incluyen los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, vasófilos, monocitos y células plasmáticas. Todos menos las células plasmáticas se explicarán en el tema de la sangre. Las células plasmáticas derivan de los linfocitos B e intervienen en la inmunidad humoral mediante la producción de inmunoglobulinas. Tienen un núcleo redondo, excéntrico y con cromatina dispuesta en rueda de carro, es decir, heterocromatina periférica que se alterna con regiones claras de eucromatina. Son células de un tamaño grande que presentan vasofilia intensa debido a su abundante retículo endoplásmico rugoso. En la primera imagen se puede observar cómo el núcleo se dispone excéntrico en estas células. A microscopio electrónico llama la atención el abundante retículo endoplásmico rugoso. Mediante anticuerpos contra CD138 las células se pueden marcar de forma precisa. Mediante anticuerpos contra CD138 las células. Esta es la primera imagen que crees que se puede observar cómo el núcleo se puede observar. Anteo el núcleo deOO.